Fue un baile cuando ya viví en la sierra Y ahora vengo a contarles la historia de la pareja José Pina, fue un baile cuando ya viví en la sierra Y ahora vengo a contarles la historia de la pareja Que bailaba con coño le dicen, que bailaba con coño le dicen, que bailaba con coño le dicen Boca y Caimán Culebra Cazabé, Culebra Cazabé, Culebra Cazabé, Culebra Cazabé Ya llegó desde Colombia, mi vaca ha enquejado. Un saludo para Blanquita, que hombre. Ahí está. Tienes que saludarme, que no le voy a cobrar una multa. 3.39, para no saludar al tuerco. Especialmente usted. Ah, yo. Y también su mamá. A su mamá, por ser mayor, le va a cobrar 5.39. No me saluda. Y el estudo de Alex también. Ah, vaya. Y hay que saludar. Ah, ya está. El estudo de Alex también. También. A él le va a cobrar 7.39. No, chica. Porque ya es para usted. Así que suscríbanse al canal de Blanquita Chamboy. Y el de la iglesia. Gracias. Que es una excelente ayuda. A servicio del pueblo de los maneras atentados. Gracias. Y el de la iglesia. ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Hola, hola! A todos los suscriptores de Blanquita Action Blogger Blanquita Action Blogger ¡Gracias! 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 … ¡Gracias! ¡Gracias! La rispa Me llama La rispa Y yo me sé Porque me hacen daño Y yo me dije Soy un gato fernando Me quiere tu mamá Tu papá me ha dicho que Solo soy un cristal, solo es un cristal, para que no le creas, que yo solo a ti te quiero, detrás del baile yo te quiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!